De algunas cosas sí, y de otras por ahí no se consiguen. ¿Qué buscas puntualmente que no conseguís? No, ahora no se me ocurre. Pero a veces pasa con la leche, muy seguido. Vas a buscar la leche. Cosas así de necesidad. Yo que tengo un hijo, es todo el tiempo estar comprando leche, y es lo que más falta, y a veces lo que más sube constantemente. Sí, hay bastantes precios cuidados. No fui a buscar justamente eso, sino lo que necesitaba. Bastantes cosas baratas, sí. Sandía, o sea, más verduras. Yo fui más por la verdura. Y sí, bastantes cosas baratas. Bueno, ¿no está algún faltante o no crees que hay stock? Se está cumpliendo con el programa. No, se está cumpliendo. Lo que fui a buscar lo encontré. Sí, hay algunas cosas marcadas con el precio. Pero el más bajo está con un cartelito. Pero no, no hay una variedad enorme. ¿Y puntualmente faltantes notás o no? No, no. En este supermercado, no. La verdad, no estoy tan al pendiente de si hay o no. Sí se ven los precios. Pero por ahí sucede que muchos lo compran, así que se genera esa demanda de ese faltante. ¿Faltante viste o no? ¿O hay? Hay. Hay faltante en todos lados. En este, como en otros locales también, para mí sí. Están las ofertas, pero no está el producto. La verdad que vi muchísimo precio congelado. Vi mucha carne, mucho pollo, que eso está buenísimo. No se ve en muchos lugares. Así que bueno, acá por lo menos, y la cantidad de variedad permite, digamos, que haya una seguridad, digamos, que se va a poder comprar por lo menos con un poco de descuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!